¡Suscríbete al canal! Hay traducción mejorada del chino, del alemán, hay traducción mejorada o traducción directamente del japonés, por ejemplo, entonces esos los he decidido excluir, pero sí que vamos a echar un vistazo a otro tipo de contenido, otro tipo de mods en este vídeo, ¿vale? Los que son más populares. Pero quiero empezar diciendo que hoy hace el canal 5 añitos, se creó el 1 de mayo de 2014 y hoy, pues, 1 de mayo de 2019, estamos celebrando el Día del Trabajador y, como no, me ha dicho el compañero Bundesbankio que hay que trabajar, que dónde está el vídeo de hoy. Así que aquí lo tenéis y vamos a empezar, como no, por el primer mod que se llama directamente No Fog, que es algo así como No Niebla o Ausencia de Niebla, que lo que hace es eliminar la niebla, no la elimina del todo, pero sí que elimina un poco aquella que es más molesta. Por ejemplo, estas zonas que son más impasables o que están más lejos de las zonas que tenemos dominadas, pues, hace que gane bastante, bastante más visibilidad el juego. Yo creo que este es uno de los que me voy a poner, sinceramente, porque, como digo, se ve muy blanquecino el juego y a mí no me termina de convencer en ese aspecto. Pero, bueno, hay gente que quizás sí que le guste este toque tan blanco que tiene el juego, ese filtro de color, pues, un poco lo elimina, ¿no? Dice que elimina la niebla molesta y que no elimina las nubes ni la niebla de guerra. Así que, en ese sentido, pues, yo creo que es útil. No se carga todo el aspecto visual del juego, pero sí que elimina un poco eso que podemos considerar un poco más molesto. El segundo es Buildings Plus. Como podéis imaginar, muchos sabéis que el juego cuenta con únicamente cuatro edificios. Y este mod lo que hace es añadirte, pues, tal cual, nueve edificios más. Hay personas en mi Discord, por cierto, preparando un mod también de añadir edificios. Y este es un poco, pues, un mod que hace lo mismo, ¿no? Pues había pocos edificios y ahora vamos a poder construir más con nuestro país gracias a este mod. Hay algunos, por ejemplo, como el ayuntamiento, el mercado que ya estaba, el campo de entrenamiento ya estaba, la fortaleza y el granero que ya estaban, pero está también la corte, la torre de vigilancia, los cuarteles, la librería, el templo, la taberna, el taller y el teatro. ¿Vale? Y cada uno otorga una serie de bonus a las provincias que está bastante bien. Es un mod ligerito, así que, bueno, os recomiendo echarle un vistazo. Este encomendatio historiae quizá es el que más currado está de todos los que vamos a ver. Muchos son simplemente arreglos o dar cambios de calidad de vida o simplemente más información para el jugador. Pero este, concretamente, creo que está muy currado. Lo que hace es corregir la fecha de inicio un poco, añadiendo países que existían históricamente en la fecha de inicio del juego, en el 450 después de la fundación de Roma. Y, bueno, pues básicamente eso, añade eventos, añade más países, más provincias, y quiere que sea, básicamente, darle una profundidad histórica al juego, ¿no? Que esté muy, muy, muy basado en lo que pasó realmente. Entonces, pues añade nuevas regiones, nuevas naciones formables, elecciones para los cónsules. De hecho, aquí creo que se está viendo uno, ¿no? Se propone un nuevo censor para el Senado y tú puedes aceptarlo o vetarlo. Y hay elecciones anuales, pero, bueno, supongo que todo esto es configurable, ¿no? Y de todos modos, como dicen por aquí, tienen un montón de planes para el futuro y es un mod que está siendo, yo creo que, de los más populares. La gente lo está descargando a tope y ya tienen varios colaboradores y la gente le está pidiendo más características, etc. Así que este es de los que más mejor pinta tienen, el Emendatio Historiae Imperatoris. Vamos ahora a las pestañas movibles. Pues básicamente lo que hace es eso, que podamos desplazar las ventanas a placer, como las de las construcciones que salen aquí o las de población, etc. Y eso es bastante interesante porque yo, por ejemplo, que juego en una pantalla a una resolución bastante pequeña, pues muchas veces las propias ventanas, la propia interfaz del juego, hace que no puedas acceder de forma cómoda a toda la información que necesitarías ver. Y de este modo, pues puedes desplazarlo, configurarlo un poco tú a tu gusto y así configurarlo, ¿no? Supongo que esto lo acabarán metiendo de forma base al juego, porque mirad, aquí la cantidad de ventanas que son desplazables a partir de ahora. Aquí está el Nero, que son cambios visuales, lo que hace es darle nuevas paletas de color al juego, que sea más único, más diferencia entre el mar, el mar profundo, como lo podéis estar viendo aquí, el Mediterráneo, cómo cambia respecto al Atlántico, por ejemplo. Y en este sentido, pues también le da nuevos colores a muchos países, que sean más diferenciables. Y bueno, está bastante, bastante chulo. El Nero este, que además tiene más, creo que son una especie de compilación de cambios visuales. Y bueno, al que le gusten los mods visuales, pues quizá este sea de los que más le interesen ahora mismo, ¿no? Porque muchas veces me pedís que enseñe mods visuales del EU4, por ejemplo, que hay un montonazo, pues en el Imperator ya vemos cómo están haciendo. De hecho, han salido mods que lo que hacen es cambiarte el mapa entero por el de la Tierra Media o el de The Witcher, creo que están trabajando, porque será que el juego es súper, súper modeable. Aunque también da problemas en el sentido de que la gran mayoría de mods no van a permitir jugar con Iron Man, cosa que algunos en el EU4, por ejemplo, sí que permitían. Y en este caso, pues no va a ser tan posible por cómo está diseñado el modeo de este juego, ¿no? Vamos al siguiente, que es el de la Wii, la interfaz de color de mármol negro, que básicamente lo que hace es sustituir el color blanco por uno negro, que es más visual, es un poco como el modo nocturno de Twitter. Y que, pues, al que le moleste, como un poco lo que hemos visto al principio, que sea tan blanco todo, pues quizá esto sea más cómodo. Destacan más las palabras, es más fácil acceder a la información visualmente, ¿no? Aunque quizá yo esto lo combinaría con algún mod para las fuentes, ¿no? Que creo que vamos a ver alguno luego. Y si no, pues eso, que sed conscientes de que hay mods que mejoran la interfaz del juego, poniendo, por ejemplo, la de Stellaris, que la de Stellaris yo creo que es de las mejores fuentes que se han utilizado en un juego de Paradox. El Ledger es una de las funciones más ausentes del juego. Y hay un mod que se llama Mini Ledger, que lo que hace es introducirte un Ledger, tal cual, ¿vale? Esa pestaña que está disponible en la interfaz de diplomacia, ¿vale? Y lo que hace va a ser darnos información sobre los países vecinos o conocidos, sobre los países de la partida, de modo, pues, que podamos tener acceso a una información que está disponible en otros juegos de Paradox, pero que en este todavía no ha estado, ¿vale? Vamos al siguiente. Este es el primero que me descarga yo, que dice que siempre te muestra la fecha en el calendario cristiano o gregoriano, ¿vale? Que es el mismo. Y en este sentido, pues eso, vemos aquí cómo estamos en el año 518, después de la fundación de Roma, lo cual sería el 238 antes del nacimiento de Cristo. Perdón, 236. Y simplemente, pues, nos muestra la fecha de este modo, que yo creo que es más chulo, porque el año, está en el año 500 y pico, y tú lo relacionas mentalmente quizá con la edad media, y no es el caso, ¿no? Está de todo menos en la edad media. Estamos en la antigüedad, que poco tiene que ver. Y finalmente, aquí tenemos uno de mejora de la fuente. De hecho, creo que aquí literalmente es la fuente, es la del Stellaris. Vamos a ver si nos da información al respecto. Dice que es compatible con Iron Man, lo cual es maravilloso. Y, bueno, dice que no cambia la fuente del mapa. Pero bueno, básicamente es más legible, lo cual, pues, jugando en pantallas pequeñas, etc., pues, es mejor o cualquiera que lo tenga tan sencillo leer, ¿no?, en la pantalla. Ya que haces un esfuerzo para la vista, y estos juegos, pues, son muchísimas horas, todo lo que sea mejorar la calidad de vida, pues, es bienvenido. Y finalmente, a modo de mención honorífica, tenemos el mod Infinity, que literalmente te deja jugar hasta el año 1999, cosa que no vas a hacer. Seguramente, pero te va a dar tiempo de sobra a conquistar todo el mundo. Así que aquí lo tenéis, el mod Infinity, echadle un vistazo. No sé, supongo, si le va a meter más fechas de inicio y tal. Y sí que se están trabajando en un montón de mods dentro de un tiempo, pues, ya haremos otro vídeo de mods más serios. Por ejemplo, se está trabajando en uno que muestra la fecha de la caída del Imperio Romano, con los pueblos bárbaros que eventualmente terminan destruyéndolo, ¿no? El de Occidente, quiero decir. O también se está trabajando en uno de las Edades Oscuras. Así que en ese sentido, pues, que sepáis que el juego permite muy bien modearlo, y que hay mucha gente trabajando en ello. Así que nada más, chicos, haremos un streaming esta tarde, casi 100% seguro, para celebrar estos 5 años del canal. Y os espero por ahí. Nada más, jugaremos de distintas cosas. Gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.